Hola, les voy a hacer este video acá desde la piscina, aprovechando que está muy tranquilito y vamos a hablar de PLO 5 kart y de PLO 4 kartas, PLO normal. He estado mucho tiempo estudiando el PLO clásico, pero al mismo tiempo los dos mejores meses que he tenido desde que me dedico a esto, o Maja, han seguido jugando PLO 5 kartas. Creo que fue enero del 2018 y enero del 2019, 2020, perdón, cuando nació mi hija. Fueron meses muy buenos, la varianza es increíble, por ejemplo, esos meses recuerdo que gané dos o tres veces un family all-in, family all-in significa que cuando estamos jugando seis jugadores en la mesa y todos van all-in, entonces ya entenderán la varianza que tiene. ¡Eso es un gran botón! ¡Oh, Dios mío! ¡Holy cow! ¡Eso es ridículo! Y cuando Tony G. vea esta mano y solo tiene... ¡High flush! ¡Eso es ridículo! 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 Después de eso, me retiré. Fueron los dos años creo que en enero, el primer año fue en abril. Parto y perdía una cantidad, perdía muchas pichas, o sea, entonces decidí retirarme. ¿Cuál fue la primera vez? ¿Cuál fue la primera vez? ¿Cuál fue la primera vez? Llego, no sé, gano un poquito más de 40k, bastante. Y no voy a creer en lo que pasaba. A los diez días del segundo mes voy perdiendo 10-12k. Entonces, desde que tengo una familia bajo mi responsabilidad, como que tengo una gestión de riesgo, mucho la mentalidad es proteger lo ganado. O sea, lo que entra es tratar en lo posible como los inversionistas, proteger las pérdidas. La segunda vez que me volví a jugar Plus V, estuví un poquito, que tampoco marca la diferencia. Esto en un mes, la varianza, encima que tampoco se meten tantas manos. También lo mismo, corrí espectacular. Me gané un par de familiolins, manos muy deep, flopié bien, mesas muy buenas también, eso siempre es un factor primordial. Cuando hay mesas buenas, hay que aprovecharlas. Y tratar de ser involucrado con los jugadores que están con muchas fichas y que están medio loquitos. Lo can't believe it. Just casually eating his noodles. 6-9. Wow, he's just called. I can't wait to see how big this pot is. It's almost a million dollars in the middle he has called with tops. Pure gamble. Pure gamble from Fua. Running it once? They were discussing whether they wanted to run it twice. Yes. Two, six, one, ten, 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 ten. Ho, ten. Yes. Do you recommend playing cash games or tournaments when you're going to play smaller than $11? No. H원? No, 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 no. H원. H원. No, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 Por otro lado, tampoco iba a pagar lo que era una suma bastante importante y no estoy con el tiempo como para poder dedicarle bien. Es lo que muchas veces cuando me preguntan si doy clases, la verdad es que no doy clases, pero si hay un alumno que es interesado y está dispuesto a esforzarse, probablemente le podría hacer unas clases. Tendría que hacer con un mínimo, etc. Pero eso de comprar, por ejemplo, un pack de 3, 4, 5 clases y escuchar la hora como uno habla, te va a dejar muy motivado. Pero si después no hacía el trabajo de meter las manos, de estudiar las combinaciones, es contraproducente. Y finalmente, no es que se pierda la inversión, pero no se le saca la rentabilidad que se diera y puede traer problemas. No me gusta haberme involucrado como una persona que no va a estar comprometida con lo que vamos a hacer, porque también habla más de mi resultado. O sea, mi resultado como profesor me interesa que al alumno le vaya bien. Entonces, básicamente por eso y también por tranquilidad mental, ya llevo como un año y medio que no... Si me piden coach, generalmente no. Porque aparte lo paso mejor en las mesas o con un poquito más de libertad de compartir con mi gente. También, lo mismo, hacer una clase no es llegar y ponerse a hablar. Hay que ver qué tema, hay que analizar el jugador, qué es lo que sabe, entrevistarlo, dónde uno lo puede ayudar. Si tiene problemas en la blinds, tener algo preparado para explicarle ciertos ejemplos que a él le puedan servir. Así que eso, pues ahora vamos a jugar una sesión de blo 2000. O sea, blo 2000 o lo más alto que hay en el H2. Vamos a jugar o más a cinco cartas y a ver cómo nos vamos. Un abrazo y eso, pues háganme saber si tienen duda o de qué quieren que hable. Pero eso, un abrazo. Unos momentos después.